Hola, a ver, dale una palmada por favor, una, otra vez ¿Has visto Enrique la bandera que han instalado aquí en esta rotonda en Toledo? Efectivamente estamos hablando de la bandera de España Pues creo que es un acuerdo del nuevo alcalde de Toledo con Vox el tema de poner una nueva bandera aquí ¿Qué te parece lo de poner banderas de España? Hombre, yo creo que hay que distinguir entre banderas en un sitio oficial donde lo que se remarca es la oficialidad del lugar de que esto pertenece al Estado o tiene alguna representación oficial de ir poniendo banderas por la calle que a mí personalmente las banderas no me gustan no me gustan ni la bandera de España, cuidado, ni la bandera de otras regiones de España por ejemplo, tampoco me gustaría que estuviera ahí la bandera catalana si estuviera en Barferona o estuviera la bandera de Madrid si estuviera en Madrid Pero parece que ha habido como una guerra de banderas en los últimos años en España que todo el mundo quería enseñar su bandera y ha habido un poco de fervor banderil ¿Qué te parece a ti? Claro, tú es que eres muy joven y no recuerdas los tiempos de la transición de los años 70 y 80 y 90 que hubo lo que se denominó guerra de banderas en el País Vasco que era cuando determinados ayuntamientos vascos se negaban a poner la bandera española y solo ponían la icurriña Sí, si no, no, lo recuerdo, lo recuerdo Lo que ha pasado ahora mismo y que ha empezado en Cataluña, esto también hay que decirlo es decir, toda esta guerra, toda esta cosa de las banderas ha empezado en Cataluña ha empezado con la bandera independentista catalana es que efectivamente en Cataluña empezaron a poner banderas independentistas y como resultado ya se sabe, la ley de Newton, ¿no? Acción y reacción y entonces todo el mundo ha decidido que también va a poner banderas españolas y así estamos El año pasado, con motivo del mundial, mi instituto se llenó de banderas Sí Son banderas de España en la corchera que yo entré en una clase, me acordé y pregunté ¿pero qué hace la bandera de España ahí puesta? Dijeron, es por la selección Se acabó el mundial y las banderas seguían y entonces lo que yo ya hice en un momento dado fue quitar una bandera que estaba en la corchera una bandera de España de la corchera explicándoles que no era el lugar de la bandera la bandera estaba afuera, puesto que es un instituto público ponemos la bandera de España pero lo curioso, que es a lo que vamos es que al coger la bandera señalé el escudo y dije, bueno, vamos a ver, ¿qué significa esto? y empecé a señalar elementos del escudo y ningún alumno de los que estaban allí poniendo la bandera sabía lo que significaba cada elemento del escudo de la bandera de España lo cual es muy curioso, repito porque en realidad es una guerra de banderas puramente propagandística no hay ninguna razón cultural detrás no hay ningún contenido cultural lo único que hay es la conversión de la bandera da igual la española o la independentista catalana o la que sea en un producto de mercancía en el cual uno se identifica plenamente con algo que no entiende en absoluto para nada claro, que ahí lo interesante sería pues eso, que conociéramos más un poco qué significan los símbolos claro, la alica un poco del escudo que significa por qué la bandera constitucional no tiene el águila de San Juan por qué la de Franco sí, por ejemplo, por qué la bandera de Franco el águila no es un símbolo fascista que también habría que explicárselo a determinadas personas es decir, la idea de que bueno, eso es cultura hasta ahí, yo veo bien que se enseña en las escuelas por ejemplo, y creo que debería ser obligatorio la idea está de por qué los símbolos nacionales o los símbolos comunitarios son los que son pero claro, lo otro ya es utilizar la bandera como un mero argumento que en realidad no tiene ningún contenido porque una bandera, vamos a decirlo claramente no es más que un trofo de tera coloreada lo que sí que me interesa mucho es resaltar que no es la idea esta de la bandera de España es la guerra de banderas la guerra de banderas es la bandera de España la bandera independentista catalana y cualquier otra bandera que se saque en contra que es lo que se hace de algo y que se hace siempre de una manera guerrera por decirlo así claro, hombre beligerante, ¿no? también lo que me refiero a cuando vemos esta guerra de banderas no se enseña simplemente para... con alegría se enseña de manera beligerante es que todo nacionalismo para... tanto en Cataluña como en España claro, pero es que en realidad todo nacionalismo tiene que ser excluyente es decir, cuando te hablan de somos nacionalistas incluyentes es absurdo tú eres nacionalista porque te consideras distinto necesariamente a los otros y te consideras mejor que los otros porque tú eres catalán, español, andaluz o francés entonces todo nacionalismo tiene que ser excluyente y de hecho la bandera es una forma de exclusión es decir, quienes están dispuestos a morir por la bandera como se dice así en plan casi militar pues son aquellos que pertenecen a determinado colectivo que son los que se ven representados en ese caso concreto en la tela con esos colores pero claro, es que todo nacionalismo que esto yo creo que es muy importante también analizarlo es excluyente por necesidad ¿te parece que nos sentimos...? venga, como lo viejo ya eso me recuerda a una entrevista que escuché de Jesús Mosterín que hablaba de... tratando el tema de los derechos de los animales por ejemplo o del maltrato animal o de... en general hablaba de que toda exclusión en el razonamiento es antifilosófica, por decirlo así cuando tú, por ejemplo, eres un nacionalista dogmático tú estás excluyendo de alguna condición a un grupo de personas porque no pertenecen a tu nación cuando tú estás, por ejemplo cuando eres racista pues estás excluyendo a una parte de la humanidad de... en fin de las conclusiones que puedas sacar con respecto a la otra parte de la humanidad igual que cuando eres machista o igual que cuando eres xenófobo o igual que cuando eres especista por decirlo así, ¿no? aunque bueno, el tema del animal bueno, bueno, bueno aquí ya los estamos lanzando por tortuosos senderos lo que decía Mosterín era que, por ejemplo todo lo que pasa es que hay como así como hay el racismo y como hay el nacionalismo pues hay una cosa que se llama el especismo y el especismo todas estas cosas son variedades de una postura irracional en cuestiones éticas que consiste en decir que los actos o los hechos o las acciones no hay que juzgarlos por sí mismos en función de lo que sean sino hay que juzgarlos en función del grupo al que pertenece el que los hace por ejemplo si uno es racista puede decir bueno, determinada cosa si lo hace un blanco está bien porque es blanco y si lo hace un negro está mal pues porque es negro y si uno es nacionalista pues puede decir bueno, pues a los nuestros que hagan lo que quieran a los otros pues palo y que les den por saco y entonces uno si uno es especista puede decir bueno, pues si al que se yo pues si al si el hay que matar al lobo porque el lobo come gallinas entonces dice bueno, pero entonces hay que matarte a ti también porque tú también comes gallina ay, yo no pero es que yo soy un hombre bueno, pues es especismo o sea el el especismo el racismo el sexismo todas estas cosas el nacionalismo todas estas cosas pues son actitudes profundamente antifilosóficas o sea, lo que la filosofía en el campo de la práctica exige pues son argumentos universales es decir exige lo que se llama bueno, la consistencia en nuestras opiniones y lo que se llama el principio de la universalidad es decir que si tú o sea, yo no puedo decir está muy mal que a mí me den una patada en la espinilla porque me duele pero a ti que te den las patadas que quieran porque te duele también si el que a mí me duele es un argumento bastante para prohibir que a mí me den patadas pues también lo es para prohibir que te las den a ti porque a ti también te duela y que se las den a una mujer y a un negro y a un perro y a no sé a todas las criaturas a las que les duele una patada pues entonces o nos pueden dar patadas a todos o a ninguno pues decir no si eres de este grupo sí si eres del otro no esto es todo lo contrario de una filosofía que se base en principios universales y de la racionalidad si a mí me duele que me golpeen la pierna y que ese motivo es suficiente para que no me golpeen porque me duele pues eso debería ser universalizable entonces si a un ser que siente le duele también pero no es un humano pues también eso debería servir para evitar golpear a ese ser porque siente o sea él hablaba de esa característica de la razón que es la universalidad o sea lo que es válido para mi razón es válido para la razón de cualquiera pero bueno es un tema complicado porque los animales entendemos que no tienen razón ¿no? claro es que aquí estamos sacando muchos temas primero sí, sí la verdad he mezclado mucho pero bueno yo no creo que haya que evitar la exclusión es decir de hecho el pensamiento funciona por exclusión un perro es un perro y entonces al decir que un perro es un perro tal en determinado concepto estoy excluyendo a los que no cumplen el concepto y el pensamiento tiene que funcionar así es decir no toda exclusión es necesariamente claro los conceptos los delimitan claro delimitan porque es que si no pues vaya concepto sería la mente de Dios ¿no? siempre se ha dicho la intuición intelectual pura la única que funcionaría si realmente no pudiéramos excluir así que la exclusión tiene que funcionar en ese caso y segundo hombre una vez que la exclusión tiene que funcionar lo que ya existe son exclusiones digamos racionales y exclusiones absolutamente irracionales una exclusión racional puede ser pues que si una persona comete un delito pierde los derechos determinados que le impliquen la condena eso es una exclusión racional una exclusión irracional es por ejemplo este tipo de nacionalismo en el cual yo me siento español catalán vasco me da igual repito gallego lo que sea y por ello siento que soy radicalmente distinto y tengo que tener unas instituciones distintas y una forma de ser distinta al resto y en cuanto a lo de los animales yo lo siento pero los animales que no son humanos el animal humano si los animales no humanos no tienen derechos por sí mismos otra cosa es que se los confedamos nosotros que yo estoy a favor de lógicamente dar ciertos derechos y evitar la crueldad pero claro yo soy espefista yo lo reconozco y creo que el espefismo es el mejor modelo argumentativo posible nosotros otorgamos derechos a los animales es un tema que tampoco para otro vídeo pero si no no hace falta a lo mejor hablar de derechos pero sí que ahí yo creo que tenía razón Mosterín por lo menos en esa parte de ese vídeo que le escuché aunque yo sé que su postura era en defensa de la idea de que nosotros no podemos disponer de los animales a nuestro antojo claro es que yo creo que a lo mejor Mosterín no era antiespefista en grado en un grado porque claro hay distintos grados en estas corrientes yo creo que Mosterín sí que defendía el proyecto Gran Simio creo recordar defendía por ejemplo la abolición de las corridas de toros que se pueden defender perfectamente sin necesidad de ser antiespefista y por ejemplo defendía que los animales hay que tratarlos sin crueldad yo creo que eso estaríamos todo pensamiento ilustrado estaría de acuerdo en eso otra cosa ya es que no podamos comernos a los animales que no podamos utilizar a los animales etcétera y que los animales tengan los mismos derechos que un ser humano a lo mejor se me ocurre como una postura de sentido común eso es muy complicado de definir de sentido común pero bueno una postura que yo creo que podría aceptar cualquiera es hoy en día digamos es que habría que argumentar siempre ese uso que se hace de un ser que siente porque si ya hemos descubierto y sabemos que los animales o muchos de los animales tienen un sistema nervioso que nos hace sentir y padecer como el nuestro pues cada vez que hagamos sentir dolor o sufrimiento a esos seres habría que argumentarlo o sea decir bueno lo hacemos pues porque necesitamos comer o lo hacemos porque bueno sí porque es necesario que habría que argumentarlo hay que argumentarlo todo claro hay que argumentarlo todo esto es el problema del antiespefismo el problema de toda esta filosofía animalista es que se basa en un principio moral que es que por tener por tener sensibilidad por tener sentidos tienes derecho moral y claro eso es un problema es en realidad la teoría de ventas la idea de que si un animal siente tiene que tener derechos morales eso es lo discutible lo que hay que discutir ahí yo creo que la discusión en profundidad filosófica de este problema es que hace que un ser tenga derecho moral por sí mismo cuida otra cosa es el derecho moral confedido por sí mismo que es lo que hace que un ser tenga derechos morales inarienables y otros seres no yo se acaba este tema por el tema de porque hablaba Mosterín de la universalidad de la razón o sea lo que es válido para mi razón debe ser válido también para la razón de cualquier otro y eso pues se significa muy bien en el diálogo del menón cuando Sócrates le enseña al esclavo geometría y bueno que no se la enseña la recuerda vamos a ser que luego en las cosas en los comentarios siempre hay uno que pone ha dicho claro entonces recuerda que todos somos capaces de recordar y todos los seres humanos que participamos en la razón tengamos la condición social que tengamos seamos un esclavo o seamos un un aristócrata pues podemos razonar entonces la razón va más allá de su de su tiempo histórico ¿no? incluso porque podemos ir descubriendo con el tiempo nuevos ámbitos de aplicación de la razón en los cuales antes la razón no regía por decirlo así ¿no? nuevos ámbitos en la sociedad donde aplicar la racionalidad que yo creo que es un poco lo que intenta hacer quizá hoy en día bueno no lo sé si es lo que intenta hacer pero no pero hay como una especie de guerra cultural ¿no? da la sensación por decirlo así en la cual pues un determinado sector de la sociedad no sé si mayoritario o minoritario la verdad no lo sé pero por lo menos muy presente en los medios trata de de bueno de introducir el tema de la no exclusión de la inclusividad y todo eso ¿no? eso es un poco un tema de hoy ¿no? ¿no te parece? tratar de de introducir la razón en ámbitos donde antes no estaba ya puede ser en el ámbito qué sé yo de los cuidados ¿no? quería decir que eso lo está haciendo a la izquierda pero es que tampoco me gusta hablar así en esos términos pero porque la verdad que estoy muy confundido con los términos izquierda y derecha hoy en día pero bueno tú y todo el mundo sí pero bueno da igual o sea hay como una parte que tiene esa sensibilidad y dice bueno vamos a introducir la racionalidad o la razón en estos ámbitos donde antes no se introducía por ejemplo en el ámbito de los cuidados pues hay que definir lo que son los cuidados eso es un trabajo que hay que también remunerarlo que no sé qué en el ámbito de la mujer por eso está el tema de la mujer ha estado excluida durante mucho tiempo entonces vamos a incluirla en el ámbito de la sexualidad diversa y todo esto ¿no? ¿qué te parece esto? Claro pero eso ha sido siempre el ideal de la razón la razón como una búsqueda de lo universal la razón como digamos aplicable a todas las cuestiones humanas y aplicables como un proyecto manfipador en todas las cuestiones humanas otra cosa distinta que yo sí que ya empezaría a poner dudas es cuando reconvertimos eso en una especie de filosofía de tal caso que por ejemplo ocurre con la ética de los cuidados a mí la ética de los cuidados me pone los pelos de punta y me parece muy peligrosa o cuando se sitúan cosas como cuando se dice es que hay que remunerar los cuidados cuidado lo que hay que hacer es un estado de bienestar que posibilite que cualquier persona reciba ayuda directamente del estado no ayuda del vecino y al vecino le pago porque eso en el fondo es privatizar la cuestión de los cuidados que es otro de los problemas que está habiendo aunque el estado acabe pagando a la persona que cuida claro la idea es no 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 mire usted la idea es el estado debe cuidar a todos sus ciudadanos no por cuestiones de cuidado no por cuestiones sentimentales no por cuestiones emotivas sino por cuestiones estrictamente políticas todo ciudadano merece el cuidado de su estado igual que a todo ciudadano se le puede exigir que digamos trabaje que en condiciones de acuerdo a su estado y para que el estado se mantenga pero que yo lo que lo veo muy peligroso también es esa idea de convertir la filosofía al final en filosofías locales en localismos absolutos la filosofía de los cuidados la filosofía de las mujeres la filosofía de la teoría queer la filosofía de tal y olvidar ese carácter universal que debe tener la filosofía porque el enemigo que de todo esto que sería esta expansión capitalista sin precedentes esta comercialización absoluta de la vida es universal y entonces el localismo no le puede no le afecta en absoluto el único que hace con el localismo es convertirlo en una mercancía más que es lo que se está viendo que está ocurriendo con todas estas filosofías tan locales que en realidad no son más que la creación de unos determinados lobbies que lo que buscan es influencia social no son teorías de la conspiración eso yo creo que no es teoría de la conspiración que existan lobbies yo creo que no es teoría de la conspiración si bueno que hay lobbies que serían otra cosa que dirijan el mundo ocultas son intereses digamos pero que hay lobbies yo creo que está claro ¿no? es decir de hecho en Estados Unidos hasta existe digamos la clasificación legalista de los lobbies grupos de presión claro grupos de presión que yo consigo lo que busco a través de una determinada actuación por ejemplo en redes sociales en medios de comunicación etcétera y esto yo creo que sin duda esto existe y esto no es teoría de la conspiración por volver un poco o sea la razón es universal ¿no? y un error sería el tratar de de parcelarla ¿no? o de parcelar los la filosofía y la razón ¿no? y decir bueno hay una racionalidad de los cuidados o una filosofía de los cuidados hay una racionalidad femenina o hay una ¿no? bueno es que claro por ejemplo es como cuando te dicen es que hay que incluir la mirada femenina en la filosofía pero ¿qué es eso de la mirada femenina? que no hay que llegar a eso es que es un insulto a todas las mujeres la idea de que las mujeres tengan que tener mirada femenina es que es o sea esto es de los tiempos de Franco del siglo XIX la idea de la mujer con un ser que está ahí extraño que no tiene nada que ver con el ser humano que es el hombre entonces hay que incluir la mirada femenina las tonterías estas que se hacían en política de cuando gobernemos las mujeres la testosterona bajará y habrá diálogo oiga pues cojas usted a las mujeres que han gobernado y vea el diálogo que han abierto porque hay buenas hay malas y hay regulares como en todas partes es decir no existe la mirada femenina ni la mirada masculina afrodescendiente bueno claro hay una cosa que a mí me llama mucho la atención que es cuando a los a los negros en Estados Unidos en España el término negro por cierto nunca ha sido un insulto cuando a los negros en Estados Unidos se les llama afroamericanos que es una forma clarísima de reducir su realidad no 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 son afroamericanos son americanos tan americanos como Washington o tan americanos como Lincoln no pueden ser afroamericanos a no ser que envives todos a ponerles un prefijo y entonces no hay americanos los americanos serían los comanches los apaches y los fios me acuerdo estuve hace 10 años en San Francisco en un barrio el Mission District que era un barrio como una especie de lavapiés como muy como activista con inmigrantes y había carteles que decían Black Power Brown Power Yellow Power y Red Power o algo así porque Red eso eran los chinos los pieles rojas que llamamos aquí los otros los asiáticos los tal entonces bueno eso eran como movimientos de izquierda reivindicativa que reivindicaban el poder negro el poder claro pero es que eso es un error es decir cuál es el poder negro en qué se diferenciaría o se debería diferenciar vamos a imaginar un alcalde negro de Nueva York de un alcalde blanco de Nueva York no tendrían los dos que luchar por el bien común no tendrían los dos que luchar por ciertas políticas sociales no tendrían los dos que luchar por ciertas políticas municipales es que creo esta idea de si usted es negro si usted es mujer me da igual usted es hombre usted es desde su localismo usted está limitado por su localismo y contra eso yo creo que hay que luchar claro bueno ahora hemos tenido nosotros en la selectividad y vosotros también en Madrid me imagino nosotros en Castilla-La Mancha ha habido una modificación del examen por la modificación legal que ha habido por la nueva ley entonces por ejemplo nosotros tenemos que se va a valorar más por ejemplo en un apartado del examen que es la panorámica de la historia de la filosofía antigua es una pregunta de la Evao panorámica de la filosofía antigua de la medieval de la moderna de la contemporánea se va a valorar el enfoque lo que hemos dicho no dice exactamente la mirada femenina pero se dice un enfoque feminista o que se incluya a mujeres básicamente se me cae el sombro de indignación que se incluya a mujeres pero claro ese es un tema interesante porque obviamente no ha habido mujeres filósofas de la talla de los hombres filósofos en la antigüedad y la edad media no lo ha habido creo por lo menos más fácil ni filósofos españoles que Ortega es buenísimo pero Ortega no tiene la talla de Kant por ejemplo es que es absurdo y luego hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención cuando se habla de estas cosas en la educación de la perspectiva de género de la perspectiva feminista y por qué no la perspectiva de clase que a mí me parecería muy interesante claro perspectiva de clase vamos a hablar de la clase de historia también sería claro sería un localismo yo no estaría de acuerdo pero claro ya que nos ponemos nos ponemos a los olvidados porque vuelvo otra vez al trocito este del menón de Platón donde el esclavo que no tiene derecho a palabras en la asamblea y no sé qué y el ciudadano libre Sócrates concluyen digamos que el teorema de Pitágoras llegan digamos a una verdad común que es de eso a lo que tratamos con la razón de llegar a verdades comunes independientemente de todo independientemente como dice esto lo explica muy de Carlos Fernández Liria dice con el tema de los derechos humanos cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos dice todos los seres todos los hombres debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros y tenemos esta lista de derechos independientemente de y empieza a decir claro de nuestra posición económica raza que se yo creencia religiosa es que ese es el principio universal de la ilustración claro y eso que están están en el corazón digamos de la propia idea de filosofía yo creo de la ilustración sobre todo claro pero yo diría incluso ya yo lo extendería a toda la filosofía porque también lo que ocurrió en la época clásica también se llama ilustración griega ¿no? me refiero sofista Sócrates Platón toda esta de periodo de luz digamos ¿no? en el cual hay tantos avances a nivel intelectual se le llama ilustración entonces yo creo que y lo que ahí acontece digamos es que se descubren verdades universales o se persigue el conocimiento de verdades universales valía para cualquier ser racional ¿no? y eso que es tan tan en el corazón eso parece que se está perdiendo ya se ha perdido se está perdiendo ahora me refiero en esta época ¿no? o está como hay confusión al respecto luego también hay que hay que ser malo y hay que hablar de que claro también hay unos intereses determinados que son intereses personales y de ciertos departamentos universitarios en que lo suyo sea lo fundamental y entonces hay una lucha claro los departamentos se van especializando cada vez más se multiplican los departamentos especialización y entonces hay que escoger cada vez el terreno más mínimo posible y llevarlo adelante y llevarlo a lo que sería un principio básico universal y entonces claro esto es la lucha esta de todos estos localismos que están surgiendo son intereses particulares claro cuando yo era joven que esto es muy divertido no estaba la moda esta de hay que hacer las tesis sobre filósofas sino que la moda era que tenías que hacer la tesis o tenías que hacer los estudios sobre alguien de tu comunidad autónoma porque entonces se financiaba la comunidad autónoma que hubiera sido muy importante entonces claro se buscaba cosas y aparecían cosas ridículas como en Extremadura el darwinista que lo dijo antes que Darwin en Madrid el madrileño que ya lo dijo antes que Hegel y cosas así y de hecho otro amigo y yo quisimos hacer un artículo en broma que era coger inventarnos un personaje madrileño que había dicho todo lo que había dicho luego Hegel pero lo había dicho unos años antes y entonces inventarnos un personaje porque era la idea esta del localismo en este caso estaban de moda las autonomías el localismo autonómico ahora es el localismo digamos de género hombre-mujer dentro de poco será el localismo de no sé qué y vamos de localismo en localismo sin encontrar nada y además es un insulto repito a las mujeres es un insulto a los habitantes de las comunidades autónomas porque nos están diciendo que si eres mujer que si eres hombre que si eres madrileño que si eres catalán tienes que pensar de una determinada manera y ver el mundo de una determinada manera y eso es terrorífico tengo mis dudas de si realmente la razón es igual es válida o sea lo que la razón lo que es válido para la razón de uno debe ser válido para la razón de cualquier otro pero claro al final eso como principio está bien pero luego en la aplicación en la vida real eso se plasma en el diálogo digamos un diálogo ciudadano yo creo que para que se haga carne digamos la filosofía su suplasmación en tanto que forma política por ejemplo sería la democracia una democracia en la cual todo el mundo participe y en la cual hay un diálogo constante entre seres racionales que argumentan y van progresando ese sería el progreso claro la cuestión es si luego en ese diálogo que deben materializarse los temas por ejemplo que se saquen los puntos de vista porque al final claro todos intentamos razonar de manera universal pero partimos desde cada uno desde su visión de las cosas y no todos tenemos no somos omniscientes cada uno tiene su visión de la realidad entonces por eso quizá tiene sentido este tema de incluir a las mujeres no tanto porque razonen distinto sino porque a lo mejor pues han vivido una realidad distinta o los africanos o los afrodescendientes o los inmigrantes o todo eso ese es el en cuanto a aplicación práctica me refiero vamos es que yo creo que hay dos principios distintos uno es el principio digamos una cosa es la aplicación práctica y otra cosa es el principio que rige el principio racional que rige la aplicación práctica una aplicación práctica por ejemplo esto se ve muy bien en la idea de los impuestos progresivos un principio que rige en los impuestos que deben ser progresivos eso es una aplicación localista es decir si tú tienes más dinero pagas más impuestos es un localismo pero el principio básico sobre el cual se da la idea de que los impuestos deben ser progresivos es un principio de igualdad que es universal no es que los pobres tengan razón sobre los ricos no es que los ricos tengan razón sobre los pobres sino que es que el hecho de que todos seamos ciudadanos del estado implica que todos debemos recibir los mismos recursos a través del estado y por lo tanto quien más tiene más contribuye es un principio de solidaridad que es un principio perfectamente universal entonces esto sería un punto es decir una cosa es que por supuesto tiene que haber localismos evidentemente yo no puedo dar la clase igual en segundo de la ESO que en segundo bachillerato tiene que haber localismos pero lo que rige el localismo es un principio que es universal que no es que este colectivo tenga razón o haya que hacer que este colectivo tenga la razón y dos lo de lo que tú has dicho sobre todo el tema este de la filosofía y tal es que no es el pensamiento femenino igual que el pensamiento filosófico no es el pensamiento masculino es que es un error es que es el pensamiento de determinados individuos con unas condiciones sociales determinadas cuidado también con esto es decir las mujeres ni a mí Aristóteles no me representa como individuo pero es que Hannah Arendt no representa ninguna mujer como individuo en todo caso lo que habrá que ver es si lo que dicen representan o no representan claro es que hay que tener cuidado con estas cosas no existe el pensamiento femenino no existe el pensamiento masculino y yo iría más lejos en realidad existen condiciones sociales determinadas que provocan que determinado tipo de pensamiento sea si o asá en la grecia clásica en la edad media en la modernidad en la posmodernidad evidentemente pero esos influyen exactamente igual en los individuos porque la mayoría de los individuos que se dedican a la filosofía por no decir todos pertenecen a determinadas clases sociales que tienen determinadas ideas y entonces digamos que eso es un principio que sí que es contextual pero que luego con el desarrollo de la razón se convierte en universal yo puedo leer a Hannah Arendt y estar de acuerdo en desacuerdo yo puedo leer Aristóteles y estar de acuerdo en desacuerdo porque son algo más que su contexto si no hay un texto precioso de Marx que sería como siempre se presentan a Marx perdón si me estoy enrollando siempre se presentan a Marx como el autor de la idea del determinismo económico y cuidado que no se puede hacer juicios universales y hay un texto precioso en Marx en que se plantea bueno y si todo esto es así si realmente la infraestructura para hablar con lenguaje marxista el conjunto de las condiciones económicas determina la superestructura el conjunto de las condiciones culturales ¿por qué me sigue gustando el arte griego? esta es la pregunta que se hace Marx es decir porque claro no nos debería gustar el arte griego que es producto de la esclavitud que es producto de una situación determinada política que es producto de una situación determinada social el arte griego ya no nos diría nada y sin embargo nos sigue gustando el arte griego ¿por qué? porque hay algo más que todo ese factor localista que es un factor que podríamos decir que yo creo que hay que decirlo así que es universal y que por eso seguimos leyendo Aristóteles por eso leemos a Hannah Arendt por eso leemos a Simón de Beauvoir y reducir a los autores a determinadas categorías de etiqueta que solo contribuyen a que determinados lobbies o grupos de poder tengan más poder es un error los utilicen ¿no? claro esas figuras pero entonces ¿qué es lo que hay? ¿qué es lo universal de los filósofos? no te he entendido bien claro lo universal esa es la pregunta ¿qué es lo universal? no solo de los filósofos sino de la filosofía la filosofía es un constructo occidental por ejemplo yo creo que esto está claro es decir no hay filosofía fuera de occidente hay otras cosas eso no implica que lo que no es filosofía sea peor que la filosofía es como la ciencia moderna es un constructo occidental constructo occidental igual que la filosofía pero que que ya se usa en todo el mundo claro pero que tiene su origen y su desarrollo en occidente claro claro no estamos diciendo que un oriental no pueda hacer filosofía digamos occidental o que un oriental no pueda hacer ciencia occidental claro que pueden la ciencia occidental yo diría que eso es una contradicción diría ciencia lo que pasa es que tiene un origen histórico claro bueno si lo admitimos no vamos a admitir pulpo como animal que surgió allí claro pero surgió allí por algo también pero digamos la idea es ahora ¿qué tiene eso de universal? ¿por qué eso es universal? ¿por qué consideramos que la filosofía es universal y la filosofía debe servir aquí en China o en Bolivia que está igual que la ciencia claro igual que la ciencia pues porque hay algo más que el mero localismo es decir la filosofía está hablando de una condición humana que es una condición que tenemos en común todos los seres humanos incluso yo diría junto con Kant vamos a citar a cara hombre pues habría que meterlo también la idea de que todos los seres racionales tenemos en común claro todos los seres racionales tenemos en común y ha surgido en occidente pues porque por las condiciones históricas claro por lo que sea ¿no? porque hubo más ciudadanos porque el pueblo podía empezar a participar también en política o en las guerras ¿no? decían que porque los eran necesarios los soldados los remeros incluso los pobres para ganar las batallas y antes era solamente necesaria la aristocracia en fin por una serie de razones de revueltas de prosperidad económica de una clase comercial ¿no? entonces bueno por lo que sea surge la democracia y con eso surge la filosofía podemos decir claro y no y cuidado también en las condiciones históricas es decir porque occidente y el capitalismo se expanden universalmente y entonces a lo mejor la única respuesta a esa expansión por ejemplo del capitalismo a esa expansión brutal del mercado es recogerlo desde posiciones occidentales para enfrentarse a ello somos la única sociedad que también ha generado una filosofía en contra de la propia sociedad es decir la filosofía occidental no solamente es pro-occidental sino que también ha estado criticando permanentemente los conceptos que han forjado occidente como tal sí que es autocrítica claro es autocrítica esa es una novedad que yo creo muy interesante de analizar porque no hay esa autocrítica producida en otro tipo de sociedades y si la ha habido en la sociedad occidental y esto no habla a favor por supuesto que nadie lo entienda así de la idea de que los occidentales seamos superiores inferiores o lo que sea sino que habla de que unas condiciones determinadas han generado un producto determinado pero que esas condiciones al expandirse universalmente deben ser respondidas también desde ese producto hoy igualmente lo que yo creo es que hay mucha mucha polarización en cuanto a la opinión pública parece que no hay lugar para el acuerdo racional cuando yo creo que lo que tenemos que tratar siempre es de llegar a puntos en común eso es lo que así es como yo entiendo el diálogo racional democrático yo desde mi visión de la realidad desde mi parcela de la realidad planteo ciertos problemas o tengo cierta 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 opinión sobre algunos temas los los muestro al diálogo digamos ciudadano y tú tienes también tu visión y tu y tu punto de vista sobre la realidad y juntos y tenemos que llegar a una verdad común bueno o no cuidado que tampoco es es decir pero hay un enfrentamiento argumentario racional tenemos que convivir otra cosa en política donde claro en política hay que llegar a una serie de normas comunes pero por ejemplo en ciencia no habría una necesidad de llegar a una verdad común entre los opuestos pero sí siempre la necesidad de unas argumentaciones racionales que yo creo que es lo que ha desaparecido absolutamente es decir ya no hay argumentaciones racionales aquí lo único que hay es relato hay identificación y hay un proceso de contar una serie de historias que no tienen nada que ver con argumentaciones que no tienen nada que ver con el desarrollo de un diálogo racional sino que es puramente el lanzamiento de consignas permanentes sí, sí, sí claro por supuesto pero vamos una verdad común me refiero a una verdad en la que si somos honestos tú y yo vamos a comprender que es racional la conclusión a la que hemos llegado digamos a eso me refiero con verdad común una verdad que cualquier ser racional pudiera aceptar como válida entonces obviamente no es que sea 50% tú tienes razón y 50% tengo yo razón puede ser que la tengas toda tú pero claro el otro día a mí me pasó una cosa muy curiosa en clase estaba yo explicando Tomás de Aquino que en segundo la verdad no tiene por qué ser democrática claro la verdad es que no lo es no es democrática pero sí que es común yo creo claro es común porque digamos porque te la argumentan y existe o por lo menos aspiramos a que ya exista porque eso sería un poco el enfrentamiento tradicional sofistas y Sócrates o sofistas y Platón era un poco ese los sofistas en general relativistas no hay una verdad común sino que cada uno tenemos que aprender a defender nuestro interés o nuestra verdad interesada en el ágora mediante la retórica y tal y en cambio Platón y Sócrates pues tradicionalmente no sí que existe la verdad común que hay que tratar de buscarla claro hombre yo ya quisiera yo por cierto que los políticos actuales fueran sofistas solamente por el nivel intelectual y cultural claro ya quisiéramos nos sorprenderíamos pero estaba yo contando que el otro día estaba yo explicando Tomás de Aquino y estaba explicando la demostración de la existencia de Dios y entonces yo explicaba que esto lo hicieron porque claro ellos consideraron que como la fe es una gracia divina la tiene una determinada gente que se la da Dios y otra gente no la tiene pero si yo se lo demuestro racionalmente todo el mundo tendrá que acabar diciendo Dios existe entonces un alumno me levantó la mano y me dijo pero es que a mí aunque me lo demuestren no tengo por qué creer claro este es el pensamiento adolescente que es la idea de que mi yo está por encima de cualquier adolescente pero que está claro es el problema no es lo que vamos esto es típico de adolescente cuando éramos adolescentes todos lo pensamos a mí me da igual lo que me demuestren yo voy a creer en lo que yo creo y punto y pelota eres un adolescente y te educamos para que dejes de serlo cuál es el problema que ese espíritu adolescente de la pura satisfacción del yo que no es individualismo por cierto esto lo podemos hablar otro día yo estoy muy en contra de que esto se llame individualismo y se le compare con el individualismo de la época moderna que este adolescente puro se traslada ya al mundo al mundo político al mundo real al mundo social y entonces tenemos un problema que es que nuestros políticos nuestro ideario intelectual nuestra forma de confedir el mundo una cosmovisión adolescente de la realidad y claro es terrorífica es decir se basa en lo que se basa identificación pura rechafos emocionales lloriqueos permanentes toda esta gente que llora en público permanentemente que es un insulto a la inteligencia y a la dignidad es que no es que es repugnante moralmente además pero quien llora en público pues un montón de políticos cuando le retiran el cargo vamos a ver oiga llorado se viene de casa de toda la vida y además yo comprendo que uno llore cuando recibe una noticia inesperada yo lo entiendo oiga si le ha muerto usted su hijo está usted en público llora perfectamente comprensible pero oiga no me llore por determinadas cosas que todos sabemos que no lloraría en privado claro por favor no haga usted un espectáculo de las emociones y eso es muy adolescente pero el tema de las emociones está bien que salga también yo creo porque somos seres emocionales también entonces no te digo que en casos concretos haya que llorar o no llorar pero pero sí que o sea que me refiero que a lo mejor en un acto institucional pues a lo mejor no viene a cuento ponerse a llorar o qué sé yo pero que en general las emociones es algo que ahora mismo está mucho más presente en el o se tiene más en cuenta digamos a todos los niveles y a mí las emociones me empiezan a parecer peligrosas yo quiero recordar que los regímenes totalitarios siempre han sido muy amigos de la demostración de emociones de las adhesiones ciegas y de la idea de yo amo al líder de hecho el 84 acaba con una gran frase que es cuando Winston Edmitte acaba diciendo aquello de por fin amaba al líder pero tenemos que tratar de manera racional tenemos que abordar el tema de las emociones a eso me refiero no darle rienda suelta y los seres humanos somos seres emocionales por supuesto el arte se basa en emociones la contemplación del arte o la interpretación del arte por supuesto por ejemplo pero claro pero no ese modelo adolescente de emoción que es ese adolescente que le pones un 4 en el examen o un 7 y llora porque él quería un 7 y medio entonces se te echa a llorar claro eso es risible vamos a decirlo ya eso es risible lo que pasa es que tú no te rías delante del pobre chaval porque bueno tú lo entiendes porque has sido así de tonto pero claro eso no puede ser el modelo que se esté exportando realmente ese modelo de emociones a flor de piel todos hablando de sus emociones públicamente como si nos importaran al resto y definiéndose eso las argumentaciones políticas reducidas ya no a argumentaciones ya no a declaraciones políticas ya no a pensamiento político sino a relato emotivo en el cual lo que se busca es la identificación pura yo creo que eso es muy peligroso sí sí yo con el tema de la polarización también quería lo que te he dicho que yo creo que está triunfando mucho ese tipo de personalidad en los medios en internet en los medios en general en la prensa tradicional también y en la clase política de bueno de defender posturas a nivel extremo a mí me viene a la cabeza el ejemplo de por ejemplo de Antonio Escotado que era como de muy joven bueno no solo Antonio Escotado hay muchos autores conocidos que no quiero ni nombrar pero pero por ejemplo Antonio Escotado que me parece una persona muy interesante inteligente divertida y tal que era de joven era como súper rojo súper rojo pero a un nivel al parecer pues hasta estalinista o yo no lo sé hasta qué punto pero como lo más rojo que se puede ser y ya en la mayoría de edad o en la vejez digamos todos se hacen neoliberal neoliberal entonces el mercado es lo único que hace posible y todo lo demás es comunismo bueno neoliberalismo porque según Escotado el neoliberalismo no existe lo cual demuestra que Escotado no había estudiado a fondo el problema por lo menos bueno pero en cualquier caso lo que yo veo en los debates que hay en internet a qué me refiero con debates en internet pues a los youtubers que más se ven más famosos que es lo que queremos ser este y yo vamos aquí a decirlo pues están hablando todo el rato y que si comunismo y versus y bueno y en Madrid los políticos que hay en Madrid y la Ayuso y el otro siempre planteándolo en términos de comunismo o libertad tal o cuando se habla refiriéndose a este gobierno el gobierno comunista o no sé qué bueno es como vamos a ver no es o comunismo para empezar este gobierno no es comunista obviamente ¿no? porque claro pero aquí se te está viendo ahí la tendencia vamos a ver pero esto es como cuando se dice Vox son unos fascistas sí, sí, también también no, no, no tendencia no ni el gobierno es socialcomunista ni Vox es fascista a eso me refiero a eso me refiero a lo mejor más peligroso incluso cuidado no lo sé no lo sé lo que es pero pero que se plantea en una polarización extrema ¿no? que me parece que es falsa porque no da cuenta de la realidad y además es perjudicial yo creo para la democracia porque no estamos en ese debate me parece incluso un debate falso o sea no estamos ahora mismo en un momento en el que estemos diciendo o comunismo o libertad no porque no hay nadie comunista ahora mismo ni hay tampoco nadie que plantee una libertad eso no es el debate o comunismo o libertad y entonces yo creo que me parece ingenuamente que habíamos llegado a una cierta a un cierto modelo de europeo que funcionaba bien a lo mejor que yo soy ingenuo y funciona mediante la explotación del resto de pueblos no lo sé pero yo creo que este modelo de de estado de derecho democracia y luego ha soportado por un estado de bienestar en el cual pues se financia la sanidad la educación o se permite que toda la población entera pueda acceder a lo elemental que es la una educación y una sanidad y luego derechos sociales que se ha llevado toda la vida sí que eso se ponga en cuestión porque si los impuestos que si se pagan mucho que si no se que que si el presidente usa un avión en no sé qué que si se van de mariscadas que si el otro no sé qué bueno si hay corrupción atajémosla pero no hablemos de comunismo o libertad o no hablemos de 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 cosas que no que no existen que son yo en eso estoy totalmente de acuerdo pero bueno eso es un poco mi punto de vista pero no tengo una tendencia hacia un gobierno o hacia otro sinceramente es que creo que todos son muy parecidos me refiero PP-PSOE en este caso son muy parecidos porque la legislación que han llevado a cabo siempre ha sido muy similar ¿no? porque es la que no se salen de ese marco ¿no? sí hay un marco del cual no se salen entonces no podemos hablar de comunismo claro es que de fascismo porque no se salen de la ley y bueno eso quería decir a mí me parece que hay dos temas que son distintos uno de ellos es que qué futuro le queda a la democracia es decir realmente los estados nacionales la democracia surge con los estados nacionales si los estados nacionales están siendo limitados absolutamente en su poder por estructuras internacionales que nadie elige el problema no es que sean estructuras internacionales es que nadie las elige es decir la unión europea en el fondo es un conjunto de gente que no ha elegido nadie que deciden políticas pero no son democráticas respecto al parlamento europeo que no sirve para nada vamos a ser todos aquí claros resulta que la única institución democrática es el parlamento europeo que no sirve para nada y los tribunales bueno pero los tribunales no son elegidos gracias a dios los tribunales me refiero están claro pero los tribunales actual sobre legislación determinada sí pero al derecho internacional por supuesto incluso es una instancia a la que podemos recurrir para defender los derechos humanos la idea es que yo por ejemplo toda la política económica ha desaparecido del estado nacional prácticamente entonces es una política que se realiza desde instituciones internacionales que se confiere en el derecho de intervenir incluso cuando el presupuesto de un estado no les gusta no les interesa por cualquier motivo con lo cual que ocurre esto no estoy hablando de volver al nacionalismo yo diría no lo que habrá que hacer es construir Europa un solo país con un parlamento elegido democráticamente por todos los europeos y con instituciones democráticas o sea cuidado con que no estoy diciendo no estoy defendiendo el estado nacional pero claro ahí ya la democracia va perdiendo que ocurre los gobiernos van perdiendo atribuciones reales van perdiendo en realidad poder político y entonces la política se va reduciendo a esta guerra cultural soterrada que es ridícula que es lo que tú comentabas ¿no? de socialcomunista de fascista de tal y de cual que ya no tiene un interés en realidad para la ciudadanía y que únicamente lo único que está demostrando es la pérdida de los principios que todo el principio económico se ha perdido con ello ha caído todo el estado del bienestar los organismos internacionales intervienen en un proceso de permanente privatización a favor del mercado y el problema es que aquí seguimos discutiendo de banderas seguimos discutiendo de leyes de amnistía para que una oligarquía se libre de ir a la cárcel y nadie discute los temas de fondo que son temas socioeconómicos siempre que son temas de qué está pasando con la política económica y quién dirige realmente la política económica por lo menos en todos los países avanzados con la política